A LUC y a compañía y a sus consejos. Yo le hago un llamado a la Venezuela honesta, trabajadora. A la Venezuela consciente. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Y necesitamos... Y necesitamos... Y necesitamos...